Somos las raíces que nos traen. MENÍY WÈY LÁNGSHÍ INIÓNG TÓ FÁGUYZE JÚNLIO ZUOYO. NÚ DEVÓN NÚRIR LÓ MÓNDE. É JUNTO EL MOMENTO DE RESOLLEVARSE. TOGETHER, WE CAN MAKE A DIFFERENCE. TO LIVES AND COMMUNITIES EVERYWHERE. NAM NUJNA USTÓXIVA PRIDAVNOSTUNA SISTEMA. NÉ ANNAMO SEIRA MÉN WAHEHID. NÉ ANNAMO SEIRA MÉN WAHEHID.